María Araujo es una psicopedagoga que enfocó parte de su educación universitaria a analizar ciertas conductas, trastornos y discapacidades, con el sueño de poder aportar un crédito de arena en el tratamiento y progreso de niñas, niños, adolescentes y adultos con diversos padecimientos. Ante este panorama y con el fin de buscar una opción más que pudiera poner al alcance de la sociedad chiapaneca, se adentró el método Tomatis, un programa de estimulación neurosensorial natural con el que se mejoran las facultades motoras, emocionales y cognitivas. Tomatis es una franquicia a nivel mundial, todos tenemos que estar certificados. En la página oficial de Tomatis se encuentra la ubicación de las personas que están certificadas. Yo lo conocí hace más de dos años en la universidad y me llamó mucho la atención, me puse a investigar y la verdad es que es un método no invasivo. Síndrome de Down, TDAH, autismo, depresión, ansiedad, problemas de atención, control de emociones, estrés y aprendizaje, son algunas de las áreas de estudio y aplicación. Los programas se realizan a través de la entrevista inicial que les hacemos a los padres o al paciente, dependiendo qué dificultad quieren mejorar. El programa se realiza a través de una computadora, el cual luego se pasa al Topshop que es esta cajita y es donde la música es filtrada y posteriormente el trabajo es de este equipo que son los audífonos. Y pues se trabaja por el área ósea y aérea, que el ósea sería pues que hay una plaquita arriba del casco, que son vibraciones, pero pues no son palpables y la aérea pues a través de la música. También hemos atendido a personas con síndrome de Down que han tenido avances muy significativos porque en las áreas que más se enfoca y en las áreas que más vemos avances es en el área de atención, lenguaje y memoria. Además, para este procedimiento se procura que la actividad sea agradable y no interesante para el paciente, analizando un objetivo particular en cada una de las personas que asisten y han dado caso, complementando con otra modalidad de terapias que fortalecería el resultado buscado. Mejorar las habilidades de comunicación, aumento de vocabulario, moderar el tono de voz, mejorar los movimientos corporales del paciente y pues también integramos lo sensorial y lo motriz. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.